Maki González, como muchos sabrán, está confirmada y estará en el nuevo reality Los 50, que está a nada de comenzar y que se estrenará este 18 de julio. Ha regresado a sus redes sociales y aseguró que todo ha valido la pena. Por otro lado, menciona que se siente extraña después de estar mucho tiempo alejada y como ella lo denomina en un retiro espiritual. Veamos cómo ha sido su regreso. Bueno, bienvenidos de regreso. Yo sé que la primera impresión cuenta mucho, pero pues una disculpita porque no me he podido ni bañar, ni acercalar, ni quitar esta bata desde ayer. Estoy muy cansada. Vengo regresando de un retiro espiritual que estuvo muy heavy, muy intenso, pero donde nos recuperamos y sanamos. Aquí les dejo una cajita porque no sé si acuerdan que les dije, les encargo un changarro. Así que haganme un update de chismes, de cosas que me quieran contar en común y me voy a arreglar para salir con una nueva amistad que les va a sorprender mucho. Inclusive yo estoy muy sorprendida. Y vamos a salir un ratito. Me estoy reintegrando a la sociedad. Me estoy sintiendo extraña. Anduve por el ángel de la independencia en Bata. Maki, al igual que muchos integrantes, está desactualizada y una noticia triste que se ha enterado es del lamentable fallecimiento de Talina. Ellas estuvieron juntas en el reality de TV Azteca MasterChef Celebrity y así la despidió. Te amo a Tali. Nunca voy a olvidar nuestras pláticas en alemán y todo lo que me aconsejabas. Disfruta el viaje preciosa. Y entre las noticias buenas fue el campeonato de Antonieta Gagiola y su inesperada amistad con la bebesita, que también formará parte de este reality. Por otro lado, nos platica cómo era que los despertaban en este reality y que ha sido muy fuerte para ella. Escuchemos qué fue lo que platicó. Buenas tardes, amigos. ¿Cómo andan? Yo voy amaneciendo traumada psicológicamente y les voy a contar qué me pasó. Hagan de cuenta que en este retiro espiritual durante dos meses, todos los días, nos despertaban con campanazos tipo... ¡Doing! ¡Y doing! Y entonces, como que tú te levantas así como todo asustado. Y acabo de soñar con esos campanazos y eso fue lo que me levantó. Gracias a Dios, ya pasó. Y les voy a contar cómo me hubiera gustado a mí que me despertaran todos los días. Con él me hubiera gustado despertar todos los días. Sí, sí, sí. Y con cancioncitas y con besitos. Yo tengo una tía que se llama Maki. Va por ese punto, 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 punto. De todas las buenas vibras. Eres la mejor tía. Eres la mejor de todas. Y nomás quiero recordarte. No te quiero decir nada. Nomás te quiero recordar que eres muy valiente, que eres muy aguerrida y siempre estás luchando por lo que quieres. Así es que, Maki, eso era apretarle. Todos te estamos apoyando. Todos te queremos muchísimo. Y de verdad, siempre ha sido un buen ejemplo. Y un ejemplo para todos y todas. Así es que, quiero decirte, échale muchas ganas, tía. Échale muchas ganas. Yo sé que puedes. Si yo pude, tú puedes. Entonces, vamos, tía. Vamos por todo. Que te estamos apoyando muchísimo y te queremos. Échale ganas, tía. ¡Vamos! ¡Gracias!